Y luego comentando ayer un poco el tema de fichajes, Ramón Álvarez de Montt dejó entrever algo que es una perogrullada en el sentido de que ya se ha cerrado el mercado de fichajes, pero sí que es verdad que no se han descartado. Es decir, hay mucha gente que piensa que como ya se ha cerrado el mercado de fichajes, Davis y Mastantuno no serán jugadores del Real Madrid, lo cual no es del todo cierto, porque sí que parece que el Real Madrid, según Ramón Álvarez de Montt los ha guardado para o bien la próxima temporada o incluso yo creo que en el caso de Mastantuno, fijaos lo que os voy a decir, no descarto que se dé un movimiento precisamente en el mercado de invierno porque es ese tipo de jugador al estilo de Hendrik que perfectamente en invierno lo puedes ir a fichar porque no hay intención en un principio de que el jugador venga ya mismo con nosotros, o sea que realmente es un jugador de futuro y en ese sentido pues tampoco hay que salir corriendo a por Mastantuno y no tiene por qué empezar a jugar ya en enero con el Real Madrid, así que efectivamente Davis en Mastantuno en un principio parece que podrían haber quedado aparcados, lógicamente el tema de Davis es un poco diferente porque se espera que no renueve con el Bayern de Múnich, que cuidado, el tema de Davis se puede venir abajo solamente porque él quiera renovar con el Bayern de Múnich, de otra manera yo entiendo que el jugador vendrá al equipo blanco, pero el tema de Mastantuno que sí que era un poquito diferente porque habían andado rajando y era algo que a Florentino no le había gustado mucho, bueno pues sí que se podría malograr, pero también podría ocurrir lo contrario, se callan, todo el mundo se mete, se pone mejor dicho la crema ayer en los labios, no dice nada y a lo mejor en diciembre o en enero, yo diría que en diciembre sí que podemos tener algo más de suerte en este sentido, pero bueno en cualquier caso va a haber que esperar un poco, así que en definitiva vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa si efectivamente no hay ningún tipo de problema, yo creo que más tanto no podrá terminar siendo jugador del Real Madrid, pero se tienen que comportar, River se tiene que comportar, el agente se tiene que comportar, todos calladitos y a trabajar entre bambalinas que en definitiva es lo que interesa al equipo blanco, ahora ya si ellos tienen de alguna manera claro cómo trabaja el Real Madrid, yo creo que no habrá ningún problema, como no tengan claro cómo es el Real Madrid, entonces mal vamos y al final el jugador se va a quedar sin un buen contrato, así que él sabrá lo que tiene que hacer. Y si seguís un poquito la Premier con detenimiento ayer os enteraríes que el Manchester City ganaba 1-3 al West Ham con otro hat-trick de Erling Haaland que se lo va a colocar obviamente en el radar del Real Madrid, y cuántos no habrá de vosotros que os conozco que se estén preguntando, joder, ¿por qué no hemos ido a por este tío que realmente lo que a nivel táctico necesitábamos? Un número 9 consagrado, 7 goles en apenas 3 partidos que ponen a Erling Haaland lógicamente nuevo como máximo goleador y dos hat-tricks continuos y seguidos, es decir, tiene toda la pinta de que Haaland esta temporada va a volver a ser el que era y lógicamente es inevitable pensar qué hubiera pasado si Haaland hubiera venido al Real Madrid, pero sobre todo si efectivamente todavía tiene opciones a venir. Mirad, hay motivos para pensar que puede ser. Primero, Guijarro sabéis que ha apoyado y es siempre favorable a la teoría de que el jugador cuando termine el contrato con el City quiere venir al Real Madrid o por lo menos cuando se esté aproximando su final de contrato. Y número 2, tenemos una sentencia todavía pendiente que por cierto os voy a comentar hoy porque en septiembre por lo visto va a llegar la resolución con el City que podría significar ni más o menos que un descenso a segunda por la pérdida o detracción de puntos, lo cual podría presagiar una diáspora de jugadores del City que lógicamente muchos tendrían destino calado o yo creo, yo creo en el Real Madrid. Entonces, que Haaland pueda ser uno de ellos, por supuesto. O sea, no penséis ni dudéis ni por un momento que uno de los mejores jugadores del mundo, uno de los mejores delanteros del mundo no esté vinculado al Real Madrid. Eso por supuesto. Y yo creo que Haaland es uno de ellos en definitiva. Lo que ocurre es que todavía tenemos que pensar y ver si efectivamente al final pudiera tener encaje porque el Madrid ahora mismo en ataque está... Imaginaos, no os digo. Pero es verdad que depende un poco del proyecto, las sensaciones que estamos teniendo ahora mismo de que Rodrigo tenemos problemas, Vinicius tenemos problemas. O sea, con Vinicius en el sentido de la oferta a Arabia, con Rodrigo en el sentido de todo el tema de que si al City, que si no sé qué. Evidentemente Rodrigo no iba a ir al City, pero seguramente se buscaría a Arabia o algo parecido. Entonces, vamos a esperar un poco. Seamos pacientes porque el mundo del fútbol puede pegar giros completamente inesperados. Si no, que os lo pregunten al leganés de mi amigo Jeff Lujo, que fichó a Haaland en el último minuto. O sea, se fue espectacular. Así que bueno, vamos a esperar un poco, pero efectivamente que sepáis que efectivamente Haaland siempre estará en el radar del Real Madrid, especialmente cuando haga este tipo de partidos. O sea, que nadie lo dude. Pero bueno, después de volver al FC Barcelona, o mejor dicho, después del Barcelona, volvemos a nuestro Real Madrid porque también tenemos lo nuestro, por lo menos de momento. No sé si esto es transitorio, temporal, o por lo menos se va a alargar en el tiempo, pero lo cierto es que el tema de la oferta de Vinicius en Arabia Saudí va a durar todavía un poquito más, porque sabéis que Arabia Saudí tiene permitido fichar todavía hasta el 15, no recuerdo bien, hasta el 15 o el 20 de septiembre. Y lógicamente los árabes no se han rendido y desde luego van a seguir intentándolo, van a seguir llamando a la puerta. No sé si van a mandar algún tipo de oferta formal oficial al Real Madrid y efectivamente les van a decir, oye, que esto tira para adelante o no. Pero cuidado, porque lo cierto es que ellos lo van a seguir intentando y el problema es que Vinicius está receptivo. O sea, no estamos hablando de un jugador tipo Carvajal que dice, no, a mí ni me molestes porque no voy a salir del Real Madrid, sino que estamos hablando de un jugador que, claro, también es verdad, hay que entender, que es como 20 veces más lo que está cobrando en el Real Madrid y que lógicamente eso hace cuestionarse a prácticamente todo hijo de vecino lo que está haciendo en el presente. Entonces, es verdad que Florentino también le parece muy bien, le parece una suerte que Arabia le pueda ofrecer ese dinero, pero lo que también es cierto es que al final Florentino se da cuenta de que él no tiene por qué andar postrado detrás de Vinicius porque el Real Madrid acaba de traer ni más ni menos que Mbappé. O sea, que si hay alguien que tiene que perder en todo esto es Vinicius, en mi opinión, saliendo del Real Madrid porque sí, la parte económica la vas a ganar, pero la parte no económica, la parte de la gloria, la parte de los títulos, la parte futbolística es la que vas a perder. Que también es verdad que el jugador ya tiene dos Champions en su haber, pero claro, jamás pretenda ser una leyenda como Cristiano Ronaldo. O sea, si efectivamente es tu ídolo, es tu líder, es el que quiere replicar lo que sea o cogerle o lo que quieras, desde luego te tienes que quedar en el Real Madrid unos cuantos años más y destacar desde el primer día. Desde el primer día. Así que bueno, él sabrá lo que hace, él tendrá que tomar la decisión, la que entienda que mejor le convienen sus intereses y obviamente Florentino también va a tomar la decisión que más le convenga a sus intereses y si tiene que dar una patada en el culo a alguien, la va a dar. O sea, que nadie lo dude. Y además, como madridistas, tenemos que estar contentos de que así sea, porque sea de hecho, así tiene que ser. Por cierto, que hablando del tema de Negreira, se ha vuelto a viralizar un vídeo que flipas. Con un repaso de Paul Tenorio a J. Jordi con el tema de Negreira, que la verdad es que es para escuchar en bucle, porque en definitiva no solo tiene toda la razón del mundo, sino que nos recuerda lo grave del asunto, pero además con una serie de datos y de detalles que honestamente creo que efectivamente todos debemos escuchar. Mira, lo vamos a ver porque creo que no tiene derechos de imagen y es desde luego un auténtico repaso, ni más ni menos que a J. Jordi, que desde luego se merecía una contestación como esta. Pero como digo, el vídeo ya tiene tiempo, pero efectivamente lo que hay ahora mismo es exactamente esto, ¿vale? Es exactamente esto, lo que mucha gente piensa y al hilo del vídeo que os puse ayer. ...los pagos a este señor. No, 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 pero ¿a quién pagó? Los que pagaron también, por cierto, casi 10 millones de euros, porque al hijo, también a Negreirita, también le colocaron un kilo por cosas como llevar a los hábitos en taxi al Camp Nou, 10.000 pavos cada vez que les llevaba y alrededor de un millón de euros al hijo también. Eso no ha salido del Real Madrid. Que esté criticando que el Real Madrid se sienta perjudicado cuando es de largo el club más perjudicado de España por esos reiterados pagos sin soporte documental que lo justifique de ningún tipo, porque un informe de 20 pavos hecho por un preescolar no sirve. Aparte que Negreira dijo a Hacienda que él no había hecho ningún informe. Eso está escrito, ¿no? Está negro sobre blanco, Jota. Me parece una vergüenza esta huida hacia delante de Joan Laporta. Faltando al respeto a todos los que han pagado abonos estos años, a los que han pagado fútbol en la tele, que está bien caro, por cierto. Faltando al respeto a los demás clubes, a los aficionados, a los propios valores del deporte, a los propios socios del Barcelona, a todo el mundo, a los quinealistas, a los apostadores, a todo el mundo, que ahora venga con estas, atacando al Real Madrid. ¿En qué favorecen al Real Madrid? En Vestalla este año, en el Pizjuán, el Villamarín favorecen al Madrid, el Metropolitano favorecen al Madrid, en el 2016 cuando llega Zidane que pide la Liga por un punto con un Barça que tira 19 penaltis, en el 17 que la gana de milagro, con Barça que le tiran cero penaltis, ahí favorecieron al Madrid, en la 20-21 que se lleva al Atleti y no se me va ni cómo porque el Barça desistió, ¿cuándo favorecieron al Madrid? El peor saldo arbitral del siglo XXI de todos los grandes europeos de tarjetas rojas y penaltis a favor y en contra, el peor saldo arbitral de todos los grandes europeos en un siglo entero, el XXI, está diciendo este señor que lo que hay que hacer es dejar de mentir y pedir perdón y si no tiene las narices de pedir perdón, por lo menos que no nos insulte a todos. Esto es indignante. A mí me han estafado, como a mucha gente, 17 años de mi vida que me ponía delante de la tele a ver una cosa que no era lo que yo creía que estaba viendo. Así que ya está bien y lo último que quiero decir, con todo y al final de todo esto, el Madrid, el mejor club de la historia, está en el mejor momento de su historia y el Barcelona está en el fango ahora mismo. Cada uno donde se merece Jota. Y cada uno tiene en esta vida lo que da. De verdad, te lo digo. Uf, 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 vaya, 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 vaya que ha hecho de repasito, colega. O sea, vamos, no se ha dejado nada Paul De Nore. Yo creo que este vídeo, desde luego, es como para que esté en todas las hemerotecas para que nadie pierda el ripio efectivamente de lo que es un auténtico repaso con el tema de la gris, sobre todo de cómo se siente buena parte del madridismo. Así que bueno, ahí os lo he dejado para que disfrutéis hoy y sobre todo, y por encima de todo, para que recordéis que probablemente el tema de la gris está tocando su fin. Y como os he comentado antes, el tema del Manchester City está viniéndose, ¿vale? O sea, sabéis que al final se adelantó la resolución que iba a determinar qué va a pasar, es decir, qué castigo va a recibir el City que como sabéis están diciendo podría ser del orden de detracción de 80 puntos que podrían conllevar el descenso. Por lo visto, va a ser ahora en otoño seguro, ¿vale? Pero dicen que lo han adelantado con lo cual no descartéis que ya en diciembre, ahora que, perdón, en septiembre, ahora que ha empezado hoy el mes de septiembre tengamos algún tipo de noticia, bomba o parecido con respecto a todo lo que pueda ocurrir precisamente con Guardiola y su equipo. Porque en definitiva ya no es solamente la detracción de puntos, sino quién se quedará, quién se irá, quién se mantendrá. Yo diría que Guardiola sí que se mantendría, pero de ahí a que algunos jugadores se vayan a mantener lo veo más difícil. Es verdad que el City ya tiene un grupo de hombres, un grupo de jugadores que llevan tiempo en el club, con lo cual no creo que sean jugadores que están esperando a despuntar, lo cual quiere decir que a lo mejor no les importaría pasar un año en segunda división. No lo sé, no lo sé esto, me lo estoy jugando mucho, pero en cualquier caso sí que es verdad que a lo mejor un Haaland o alguno de estos que son un poco de los, entre comillas, recién llegados, a lo mejor sí que puede ocurrir, ¿vale? A lo mejor sí que puede llegar a ocurrir. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a esperar porque en definitiva sería un palo gordísimo y encima a Guardiola le pilla gordo porque ya estamos hablando de Negreira que ya funciona en los años de Guardiola en el Barcelona y encima ahora en el City si encima le calzan esta sanción pues fijaos en los dos tercios de la carrera de Guardiola o por lo menos dos de los tres equipos en los que ha militado pues automáticamente se verían salpicados por escándalos de todo tipo. El tema del Barça, el caso de Negreira, el tema del City, el caso del Fair Play financiero que bueno, veremos a ver qué sentido y qué salida tiene porque desde luego sería uno de los mayores escándalos y desde luego por lo visto la sanción tiene pinta de que va a ser un auténtico estacazo y además gordo sobre todo para disuadir a los demás. No sé cómo terminará, veremos a ver. Y muy probablemente hoy vamos a ver otro bombazo con Arda Guller porque es muy probable que el jugador entre en los planes entre en el once del Real Madrid entendiendo que el jugador tiene hambre, tiene ganas y que es verdad que aunque el otro día la primera parte se diluyó con el resto del equipo en el sentido de que no destacó o no estuvo mucho mejor que ninguno del otro o del resto del equipo lo cierto es que el jugador dio muestras de hambre, dio muestras de ambición, dio muestras de que quiere estar, de que quiere ser y de que si se ha ganado una oportunidad el Real Madrid en el once titular y junto con la lesión de Bellingham ahora creo que este es el momento. Así que muy probablemente Arda Guller forme parte hoy del once titular del equipo blanco que además en mi opinión tiene el mejor escenario posible para demostrar que quiere seguir siendo no solamente candidato al título de liga sino en el caso particular de Guller quiere ser un referente y además un titular indiscutible del Real Madrid porque justo ahora en los cambios que os anuncié que me comentó Maroto sabéis que lo estuvimos comentando o saqué un vídeo que por cierto se viralizó el hecho de reconvertir a Arda Guller a lo mejor es muy buena idea y probablemente en el partido de hoy vayamos a ver algo parecido es decir un Guller más alejado del área es verdad que Ancherotti siempre le ha querido más cerca del área por supuesto porque tiene mucho gol y porque tiene una media en el pie izquierdo tiene un guante en el pie izquierdo pero sí que es verdad que con las necesidades urgentísimas que hay ahora en el centro del campo del Real Madrid el jugador tiene que ser consciente de que a lo mejor se retoca su posición o su rol dentro del equipo pero él estará contento igual porque al final si efectivamente el entrenador cuenta con él para prácticamente todo hacer trabajo sucio o trabajo bonito o lo que sea evidentemente es un beneficio para él porque le está dando una categoría dentro del Real Madrid así que ojalá que así ocurra y ojalá que efectivamente lo veamos porque en definitiva Guller creo que es un jugador que está preparado ya para estar en el once titular del Real Madrid creo que efectivamente puede ser una muy buena opción y bueno pues si efectivamente ocurre bienvenido sea vamos a ver qué tipo de partido presentamos vamos a ver qué tipo de partido ocurre y si efectivamente llega pues nada lo celebraremos con todas las ganas del mundo y luego vamos a hablar de balas esquivadas por Florentino Pérez porque sabéis que hace muy poco tuvimos que hablar de la bala esquivada de Lloro que efectivamente llegó al Manchester United se lesionó y tiene para tres meses bueno pues ayer nos enteramos que efectivamente Rafael Varane ha corrido la misma suerte y no ha sido inscrito por el como en la Serie A italiana y finalmente se ha quedado fuera también por lesión otra super bala esquivada por nuestro presidente que lógicamente desde luego ya podemos ir celebrando precisamente que no lo hiciera porque efectivamente Rafael Varane fue ofrecido una vez más al Real Madrid fue ofrecido para pasar a engrosar las filas del Real Madrid esta temporada precisamente por el tema de que nos faltaba un central que habíamos tenido la marcha de Nacho la lesión de Alaba tal y cual bueno pues efectivamente no ha ocurrido Varane se ha quedado fuera por lesión hasta el punto de que no va a ser inscrito entiendo que desde luego ha tenido que ser una lesión de tomo y lomo porque en definitiva para dejarle fuera y no inscribirle ya ha tenido que ser algo corto así que bueno pues en definitiva tenemos ahí a un Florentino Pérez que ya a veces por táctica a veces por estrategia a veces por experiencia y a veces por suerte lo cierto es que va esquivando balas que desde luego no queremos y bueno pues efectivamente para Florentino Pérez las segundas partes nunca fueron buenas y prefiere mantener a jugadores que incluso ya estuvieron en el Real Madrid en el caso de Lenny Lloro era diferente pero en el caso de Varane era exjugador del Real Madrid prefirió mantenerse al margen no se dio sí que lo ofrecieron por lo visto sí que hay testimonios que dicen que Rafa Varane fue efectivamente ofrecido al Real Madrid para suplir esa baja de Alaba y sin embargo el Real Madrid entendió que no de momento no se ha suplido con ningún central con ningún fichaje nada parecido vamos sobreviviendo a duras penas de momento no hemos hecho el mejor inicio liguero desde luego pero yo espero de verdad que al final todo esto vaya reconduciéndose un poco y veamos a ver qué pasa en el futuro vamos a ver si efectivamente Rafa Varane se recupera lógicamente desearle una pronta recuperación a pesar de que parece que si no ha sido inscrito pues es que debe ser la cosa bastante gorda no sé pero desde luego tiene que tener para bastantes meses eso seguro y hablando precisamente de lesionados y puesto que el Real Madrid ha tenido muchísima mala suerte con el tema de los centrales y con el tema de los ligamentos cruzados ayer en marca publicaban no sé si la fecha definitiva o el tiempo de duración definitivo porque les ha llegado algún tipo de noticia o nueva evaluación del jugador de Joan Martínez pero efectivamente finalmente el jugador yo la verdad es que pensaba que con lo que ya llevaba probablemente estaría como 4 o 5 meses fuera a lo sumo del equipo blanco pues no va a ser un poco más 7-8 meses de lesión 7-8 meses que Joan Martínez va a estar fuera del Real Madrid precisamente porque seguramente me parece que se va a operar ahora me parece que tiene el 3 de septiembre la operación y bueno pues a partir de ahí serán 7-8 meses es decir es prácticamente toda la temporada de verdad que yo lo siento un montón por él lo siento por su familia porque ahora fíjate estaba dando muestras de que efectivamente podría llegar a convertirse en un gran central del equipo podría llegar a convertirse en un chaval que en definitiva pudiera efectivamente no digo el central ideal de reemplazo pero sí que por lo menos el Real Madrid pudiera contar con él de alguna manera por lo menos para rellenar la lista de convocados y al final qué desgracia macho el golpe la fatídica lesión del jugador justo yo creo que en un momento absolutamente crítico y crucial también para el Real Madrid también para él lógicamente así que bueno pues que sepáis que se va a pegar todo este tiempo fuera que parece que no hay que luego a lo mejor siempre se adelanta un poco es verdad que normalmente el Real Madrid se pone en un escenario un poco peor ¿vale? para luego decir ah mira hemos conseguido recortar plazos por ejemplo Camavinga ya está corriendo por ejemplo otra vez en Valdebebas pero sí que es verdad que de momento dices 7-8 meses que auténtica locura que auténtica pasada todo lo que tenemos por delante y seguramente sobre todo porque para él 7-8 meses es un calvario y en definitiva es que son contratos que puedes perder ya no digo John Martínez que el Real Madrid le ha hecho el nuevo contrato pero contratos patrocinios experiencia o sea un montón de cosas las que pierdes en una lesión como estas entonces luego cuando vienen las ofertas de Arabia pues entendemos también un poco la parte y la perspectiva del futbolista que es diferente de